¡Suscríbete al canal! 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 El terremoto del 2012 en San Marcos, hasta ahora algunos edificios pues no han sido reparados. Sobre escombros, decenas de niños juegan durante los minutos de recreo en la escuela rural mixta de la comunidad de San Francisco Soche de San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Los estudiantes y maestros siguen esperando la reconstrucción del establecimiento educativo que fue dañado por el terremoto del 7 de noviembre de 2012. Creíamos que ya contábamos con todas las aulas para todo el nivel preprimario y primario, pues a consecuencia del terremoto tuvieron que tirar las aulas, pero el año pasado fue eso, ya un año que estamos así y lamentablemente ya no se siguió dando el proyecto. Durante el verano se genera polvo y en el invierno demasiado frío, lo que ha generado que los menores se enfermen, reportan los profesores. Algunos han venido hasta con tos, verdad, ahí con malestares de la garganta, también lastimosamente en las aulas, ahí sí que entra demasiado el polvo. Tenemos una computadora ahí, verdad, que también hay que estar así como que limpiando, ustedes saben que esos aparatos pues hay que cuidarlos. Lamentablemente por el polvo es así como que ha estado un poquito distorsionada, verdad, y fallando pues a consecuencia de lo mismo. En el establecimiento educativo estudian 160 niños y la reconstrucción depende del Ministerio de Educación, debido a que una parte del terreno pertenece a la institución gubernamental. Y las autoridades municipales y organizaciones no gubernamentales no se han responsabilizado de construir en el lugar. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios. Bueno y para muchas familias los perros se convierten en compañeros leales, que aman de forma incondicional. Esta es la historia de Patán, un canino que acompaña, imagínese usted, motocicleta a su amo, a donde sea. Y es admirado por vecinos del departamento de El Progreso. Sin lugar a dudas, estas imágenes nos muestran la buena relación entre el hombre y el perro. Aunque mucho se ha dicho sobre que es el mejor amigo del hombre, cierto o no, este perro llamado Patán ha creado la admiración de los vecinos del municipio de San Arate en el departamento de El Progreso por su habilidad de montar la moto y acompañar a su amo, don Carlos Santos. Sí, para empezar es la mascota de mis hijos, para ellos los traje y quedó de lujo porque les encantó. Y de chiquito pues yo lo cargaba en el tanque de la moto aquí, pero creció, fue creciendo y ya no me dejaba manejar, me metía las orejas en la nariz. Entonces una vez no lo quería llevar y casi que él solo se subió atrás, caminé como 100 metros y se acomodó y jamás se volvió a bajar de la moto. Bueno, él siempre oye, se pone alerta cuando arranco la moto, pero sabe cuando no lo puedo llevar porque no, si no lo llamo. Entonces, si no me ve una seña o un gesto que yo reconozca, no me sigue, ya sabe que no puede ir. A él le gusta, lo he llevado a cualquier rincón del llano, en todo San Arate, le gusta darse las vueltas por el parque. Cuando la gente se ríe, pasamos, la gente son carcajadas y eso es, es complaciente a veces. Bueno, yo aquí trato de que tenga lo más libertad posible, su comida, como corresponde, vacunas. Y en especial lo cuido porque, como les digo, es de mis hijos y ellos no vienen conmigo, pero vienen eventualmente y su alegría es el patán. Bueno, Patán nos ha dejado impresionados a todos, pero nos trasladamos directamente a la municipalidad porque ahí han sido entregadas las llaves de la ciudad al presidente de Costa Rica y es nuestro compañero Milton Yaquien, ya nos da los detalles de lo que está ocurriendo. Milton, buenas tardes, te vemos ahí con un poquito de frío. ¿Cómo está el ambiente por la municipalidad? Karen, efectivamente las bajas temperaturas se perciben en la ciudad capital. Aprovechamos el momento para poder saludar a cada uno de nuestros televidentes y queremos informarles que este día continuaron las actividades programadas del presidente de la República, precisamente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Y de los puntos importantes que ha desarrollado esta mañana es que él se trasladó precisamente alrededor de las 8 de la mañana hacia la avenida de las Américas para poder inaugurar los trabajos de construcción de la plaza que llevará el nombre de ese país centroamericano. Posterior a ello se trasladó a la municipalidad de Guatemala, donde fue declarado visitante ilustre. Asimismo, al finalizar ese acto, tuvimos la oportunidad de conversar con el mandatario costarricense. Enfatizó precisamente que ya se tiene una fecha límite para poder permitir la movilización de cubanos varados en ese país. Pero será el mismo mandatario costarricense que nos dé más detalles al respecto. La primera dama de Costa Rica, pero que también acepto en nombre de las y los costarricenses, que son un pueblo que quiere mucho a este país. Estamos esperando que lo hagan en un plazo no superior a dos meses. Pudo haber sido menos, pero el gobierno mexicano con razón nos solicitó que esperáramos hasta que saliera el Santo Padre del territorio mexicano para renovar los vuelos por las razones obvias de seguridad que se requerían para la presencia del Papa en territorio mexicano. Concluida esa fase, nosotros esperamos que podamos movilizar a los migrantes en no más de dos meses, pero también eso dependerá mucho si podemos aumentar, como podría ser todavía posible, la frecuencia de los vuelos a México. Asimismo, la serie de actividades continúa en las próximas horas. En este momento se encuentra reunido con los magistrados del organismo judicial. Posterior a ello se trasladará a un foro empresarial. Se tiene previsto de que este fin de semana el mandatario costarricense pueda viajar al departamento de Betén para poder visitar varios sitios turísticos. Este reporte a esta hora, aprovechamos también el momento para poder recomendarles a todos nuestros televidentes que por favor, al salir de casa, lo hagan bien abrigado, ya que según Insibume, en las próximas horas se registrará las bajas temperaturas. Este reporte, Karen, regresamos contigo a los estudios centrales. Muchísimas gracias por la recomendación, ahí lo tiene, han sido las actividades que está teniendo el señor Solís, presidente de Costa Rica, y ahora visitante distinguido e ilustre de Guatemala. Nos vamos a una pausa, quédese con nosotros, regresamos con más noticias en nuestro siguiente bloque. Al regresar, pacientes en Totonicapán denuncian... ...información aquí entre el diario y pese a las medidas de prevención, los pacientes con cuadro de virus Zika van en aumento en el departamento de San Marcos. En tan solo una semana el número ha subido de 2 a 13 casos. El número de personas infectadas con el virus de Zika aumenta en el departamento de San Marcos, informaron las autoridades sanitarias. Neemía Santizo, director de área de salud de San Marcos, explicó que el municipio más afectado con la enfermedad es Malacatán. El día de hoy, ya nuestra base de datos de los resultados que vienen del Laboratorio Nacional de Salud ya reflejan 13 casos positivos ya confirmados de Zika, ¿verdad? Y no de sospechosos que todavía están en estudio. De esos 13 casos positivos, cabe resaltar que 11 son del municipio de Malacatán, uno de San Pablo y uno del Quetzal. La alerta se mantiene en Amaría, y se realizan esfuerzos interinstitucionales para detener el virus, como la fumigación casa por casa, además la deschatarrización. Dentro de los 13 casos confirmados por el Ministerio de Salud, hay una señora embarazada. Llama la atención una paciente de 17 años de edad, del sexo femenino, que cursa con un embarazo de 12 semanas. Precisamente el día de hoy, ya mandamos una brigada para que se realice la investigación de esta paciente y la tengamos en monitoreo constante, así como lo establece la norma, para determinar, ¿verdad? Hasta que cierto punto pueda tener daño fetal. Los pobladores de los municipios de la zona cálida son los más vulnerables a contraer el virus, siendo en total unas 400 mil personas que están en riesgo. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios. Mientras tanto, en Totonicapán, la crisis en los centros asistenciales no es desconocida. Pacientes denuncian falta de insumos y medicamentos. No me quieren hacer la operación porque no hay material para hacer esa operación. No hay nada, pues, en la sala de operaciones no hay nada. Don Vicente Velázquez le han reprogramado la operación de próstata y le dan una sola explicación, que el hospital carece de insumos y material quirúrgico. Entonces, y si lo hiciéramos, uno tiene que comprar todas las cosas y yo no tengo ese dinero. Doña Elena, en su idioma maya quiche, le pide al gobierno que dote al hospital con medicamentos y equipo para exámenes, ya que son varias las personas enfermas y de escasos recursos que buscan curarse en los hospitales. Espero de que equipen para que sí haya atención. Ante esta denuncia, la dirección responde del por qué hay dificultad para atender a los pacientes. Por el momento no se ha empezado a operar este año cirugías selectivas, ya que al momento no contamos con los insumos necesarios. Entonces, por el bien del paciente, estamos esperando que entren los insumos para poderles dar las mejores condiciones para la cirugía. En Totonicapán, Leopoldo Batz, Telediario, Información Actual. Bueno, y los alcaldes de Santa Cruz, El Chol, Granados, Rabinal y Salamá, esto en el departamento de Baja Verapaz, pues se reunieron debido a la inconformidad que surgió luego de que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional no entregara en sus municipios un aporte de 500 quetzales a las familias afectadas por la falta de lluvia en el corredor seco. Los sediles se manifestaron molestos porque el aporte sí fue distribuido en el resto de municipios, razón por la que se reunieron para tomar, unirse y tomar acciones en torno a lo que ellos catalogan como una exclusión. Las cuatro autoridades decidieron realizar una protesta frente a las instalaciones de la CESAN, anunciada para los próximos días. Esto con el objetivo de que la Secretaría, pues también beneficie a las familias de esa región. La CESAN entregó la ayuda a quienes no pudieron cosechar para proveer de alimento a su hogar. Este año que pasó, pero que me has tenido a mediados del cielo. Bueno y no cabe duda que la esperanza es lo último que se pierde y muestra de ello es la historia de Marquitos, un niño de 10 años que pese a una grave enfermedad, pues mantiene el deseo de vivir. La esperanza es lo último que se pierde y muestra de ello es la historia de Marquitos, un niño de 10 años que pese a una grave enfermedad mantiene el deseo de vivir, según sus padres su vida cambió hace un año cuando le detectaron un tumor en el cerebro y pese a que ya lo habían desahuciado, la familia se aferra a la fe y un milagro para sacar adelante a su hijo. Mi hijo, como ustedes ya lo vieron, está lleno de vida, él quiere seguir viviendo. Nosotros confiamos en Dios, para Dios no hay nada imposible, aunque los médicos ya lo han desahuciado un montón de veces. Pero de ahí hemos luchado, hemos tocado puertas y por fin, después de igual ya un tratamiento largo que tuvo el año pasado, que no funcionó, hoy nuevamente pues tenemos una luz de esperanza, hay un médico que con su equipo dice, si se puede. La situación es difícil, indica su padre. Es riesgoso como cualquier operación. Los médicos no cuentan con los recursos para optar a una cirugía que podría salvarle la vida, por lo que hacen un llamado a quienes deseen ayudar a Marquitos. La operación equivale a alrededor de 200 mil, un poco más de esa cantidad, que es una cantidad que tal vez ni en sueños pudiera yo tener junta, pero que con la ayuda de toda la gente, de toda mi gente, yo sé que se va a hacer realidad esta operación de mi hijo. Si usted desea apoyar, puede comunicarse al 59 30 86 97 en donde le indicarán cómo hacer llegar su aporte. Telediario, información actual. Aquí tiene usted una maravillosa oportunidad de poder ayudar a Marquitos, así que comuníquese al 59 30 86 97. Ya ve, a veces la vida de estos pequeños está en nuestras manos, en esos pequeños gestos que nosotros podemos hacer para compartir lo que hoy tenemos. De ello depende el salvar una vida. Con esto nos vamos a una pausa. Quédese con nosotros contribuyendo en estas causas de Telediario. Al regresar, una vida entregada a la docencia para formar nuevas generaciones en nuestro segmento Entre Nosotras. El ser existoso hoy en día no requiere de mucho dinero, sino en la pasión que le pongamos a lo que hacemos día con día. Alternativas en la vida, así como lo hace Silvia Búcaro, una mujer que continúa en la lucha constante con la juventud universitaria. Luchadora, empoderada y hábil en su ramo es como se destaca una mujer que ha sido ícono en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la licenciada Silvia Búcaro. Una mujer que detrás de las letras esconde un alma inspiradora, llena de pasión por su carrera. Yo me llamo Silvia Adelina Búcaro Chinchía. Soy originaria de la capital, pero con hondas raíces en la aldea Los Cerritos, Chiquimulía, Santa Rosa. Soy hija de maestros. Soy maestra de educación primaria y impartí docencia en una escuela rural, en el caserío Rustrián de Villacanales. Luego, cuando ya me gradué de periodista, fui a trabajar un tiempo al extinto periódico La Nación. También después trabajé ahí en el semanario Gente con Irma Flaquer. Y trabajé en el periódico La Hora y fui reportera de planta. Y muchas veces cubrí el Congreso, cubrí el organismo judicial, la municipalidad y algunas pocas veces el Palacio Nacional. Me gradué de licenciada en Ciencias de la Comunicación. Tengo una maestría en Comunicación para el Desarrollo. He publicado dos libros, uno que se llama, un folletito que se llama Comunicación y Mujer. Y el año pasado publiqué un libro de cinco cuentos que se llama Heroínas y Desubicadas, cuya entrega la hice en la Universidad Popular. Amantes del estudio, la política y el arte, que más bien fue heredado por parte de su señora madre, hoy en día ella busca dejar un legado de enseñanza para esas jóvenes generaciones. Yo como que traigo la vena, ¿verdad? Mamá era escritora también y escribió obras de teatro muy lindas y poesía muy linda en rima. Y pues para mí, yo entré a la universidad, venía de un colegio de monjas del Santa Teresita, que lo quiero mucho, y desde que entré a la universidad me involucré en la política estudiantil. Y luego tuve a mi hija, soy madre soltera, y ¿cómo se llama? Y en mi casa me apoyaron muchísimo. La huelga de dolores ha sido la voz del pueblo, donde claman justicia y dignidad para nuestro país. Por lo que, recordando a esos héroes, Silvia hizo una recopilación de datos importantes, y aquí plasma toda la historia y parte importante de esta cultura universitaria. Pinceladas de la huelga Un escrito inspirado por los recuerdos de una infancia que asemejan una realidad, y que con ello serán recordados para siempre. Se llama Pinceladas de la huelga de dolores. Resulta que mi madre miraba, era devota de ir a ver la huelga de dolores, y yo fui a ver la huelga de dolores desde que estaba en quinto magisterio. Mi madre y mi padre me dejaron un legado de la vena poética que se exponía en el No nos sientes, en la velada y en la huelga, y yo me las sabía de memoria. Entonces pensé que eso no se podía perder. Y tomando en cuenta todos los poemas que me dejó mi madre en mi cabeza, todas las leyendas de los cartelones, también mi papá, entonces a mí se me ocurrió que tenía que escribir sobre la historia de la huelga de dolores, porque la huelga de dolores es una historia combativa, es una historia que ha estado siempre a favor del pueblo de Guatemala, y que ha sido objeto de vejámenes y de denigración. Pero la huelga ha jugado en cada momento su papel histórico. Ella es una mujer con experiencia, que nunca ha dejado de luchar por sus ideales y continúa buscando la superación personal, por lo que ella nos aconseja cómo perseguir nuestras metas. Yo quiero convocar a todas las jóvenes para que sigan estudiando, para que se superen, que en la vida siempre vamos a tener problemas, y especialmente a las sancarlistas, para que salgamos adelante, limpiemos el nombre de nuestra universidad, hagamos brillar el nombre de la San Carlos. Y cuando tengan dificultades, solo les quiero recordar que hay un poema que en su estrofa final dice, Si tu sonrisa es ansia insatisfecha, si hay tarea excesiva y vil cosecha, si a tu caudal se contraponen diques, date una pausa, pero no claudiques. Gracias a Silvia Búcaro, una mujer digna de admirar y lumbrera de conocimientos. Gracias por compartir parte importante de su vida y su trayectoria como catedrática universitaria. Pero por otro lado, ¿sabía usted que el agua tibia puede ayudarnos a prevenir el envejecimiento prematuro? Un vaso de agua caliente en ayunas nos puede ayudar a eliminar toxinas y hasta evitar las famosas arrugas. Conozcamos aquí entre nosotras saludables de qué se trata. Nosotras saludables. Muchos de nosotros tenemos la buena costumbre de empezar el día con agua fresca o una buena taza de té o café, que nos ayude a despertar. Cuando elegimos tomar agua, casi siempre preferimos el agua fría, ya que nos resulta más deliciosa y refrescante. Sin embargo, la forma más adecuada de beber agua en ayunas es tibia. Y es que el beber agua tibia en ayunas diariamente nos proporciona beneficios digestivos, ayuda con el estreñimiento y la pérdida de peso, estimula la eliminación de toxinas que puede afectar nuestro sistema inmunológico. Según los especialistas, lo ideal es comenzar al día con un vaso de agua tibia con limón, lo cual disminuye la actividad de radicales libres y previene el envejecimiento prematuro. Bueno, es momento de decir hasta la próxima semana, no sin antes recordarles lo importante que es la comunicación en familia. Dígale a sus seres queridos que los ama, que los necesita, que son importantes en su vida. Y por supuesto, escríbame sus sugerencias y comentarios a mis redes sociales y recuerden que aquí tiene una cita la próxima semana, el próximo viernes aquí entre nosotras. Fija tus ojos hacia adelante, en lo que tú puedes hacer, nunca hacia atrás, en lo que no puedes cambiar. Continuamos con las noticias. Vea usted en la Torre de Tribunales, además de las sentencias, esta mañana a un incidente extraño llamó la atención de los medios de comunicación. Y para variar, los protagonistas fueron dos elementos de seguridad. Vea esto. De manera accidental, Ana María Maldonado Galvez, de 35 años, agente del sistema penitenciario, resultó con una herida de fusil en el pie derecho, incidente ocurrido en el sótano de Torre de Tribunales, mientras conversaba con su compañero Florian López, a quien se le accionó el arma y disparó contra el suelo provocando heridas de vez a la fémina. Es lamentable el hecho que sucede el día de hoy, un accidente por el cual un agente del sistema penitenciario acciona su fusil y no intencionalmente le da en un pie a su compañera de trabajo, un agente también del sistema penitenciario. El agente que acciona el fusil accidentalmente es Denry Florian López y la agente que sufre el percance es Ana María Maldonado Galvez. De esa cuenta tenemos información de bomberos voluntarios que la herida es de manera leve, sin embargo es importante que se le atienda quirúrgicamente. El incidente armado generó movilización de elementos policiales en el lugar, siendo detenido el agente que disparó y consignada el arma de fuego AK-47. La fémina herida al momento de ser trasladada a un centro asistencial detalló. Estábamos platicando pero no me di cuenta. ¿Pero quién fue el que le disparó? No, es que no me dispararon. Estábamos platicando nada más pero no me di cuenta. ¿Hay un castillo de arma intensiva ahí? No sé, yo me salí de ahí. ¿Usted no está en el piso sin impacto de la bala? Sí. ¿Cómo fue que le dieron ese impacto? Bueno, no quiero hablar, por el momento no quiero hablar. Por el momento no quiero hablar. ¿Cómo es que se vieron? Este incidente armado de forma accidental se suma a dos hechos de bala que se han registrado por grupo de pandilleros en el sótano de tribunales. Telediario, información actual. Y ahora nos vamos rápidamente a nuestra sala de redacción en donde nuestra compañera Astrid Ramos nos tiene más noticias. Adelante, Astrid, buenas tardes. Por supuesto, Karen, muy buenas tardes. Y también es un gusto saludarle a usted que nos sintoniza a esta hora y es que queremos actualizarle información precisamente desde la Torre de Tribunales en torno a que en el juzgado décimo este día se inició la audiencia de primera declaración contra los sindicados de haber participado supuestamente en un ataque con una granada a una unidad del sistema penitenciario. Este hecho ocurrió frente al Hospital General San Juan de Dios en el cual hubo varias personas heridas y también fallecidas. Según se informó el Ministerio Público, presentará los indicios de la presunta comisión de este ilícito por parte de los capturados. Pero también tenemos información que compartirles acerca del qué hacer de las fuerzas castrenses y es que este día se realizó un acto protocolario con participación de altos mandos del Ejército en el cual se realizó la colocación de bonetes a damas y caballeros cadetes. Esto como parte de las actividades de aniversario que se realizarán el próximo mes por el aniversario de la Escuela Politécnica. También se dio a conocer que en los próximos días se informará acerca de la agenda que se tiene contemplada para estas actividades, que incluye la participación de ministros de Estado, así como del presidente de la República, Jimmy Morales. Esta es la información destacada a esta hora de la tarde. La invitamos a mantenerse siempre en sintonía de Telediario. Regreso contigo, Karen, al set principal. Bueno, ahí lo tiene, es lo que está ocurriendo en la Torre de Tribunales y también en las actividades del Ejército. Pero ahora fíjese que las mujeres mayas y garífunas ven pocos avances que conlleven una vida digna y con justicia para este sector. Por lo que hoy inician un proyecto que está siendo patrocinado por la Unión Europea con 20 organizaciones para, a través de talleres, promover y defender los derechos individuales y colectivos que minimicen la exclusión y discriminación en este sector. Pero es nuestra compañera Sandra Rodas quien ya nos da más detalles adicionales. Sandra, buenas tardes. ¿Cuál es la información que nos tienes? Así es, muy buenas tardes. Y mujeres indígenas y garífunas se han unido para iniciar lo que sería un proyecto que busca formar a las mujeres de 20 organizaciones en materia de derechos humanos, derechos laborales y también derechos legales. Cabe destacar que ellos aseguran que enfrentan diversas problemáticas como la discriminación y el racismo. Principalmente se enfoque al fortalecimiento de capacidades en proceso de formación, en los temas jurídicos, instrumentos internacionales en materia de derechos humanos para que las mujeres conozcan primero cuáles son las bases fundamentales de los derechos pero también cuáles son los mecanismos a nivel nacional. Además de eso, se van a abrir espacios de diálogos con el sistema de justicia. Háblese de jueces, háblese de instancias públicas, la Policía Nacional Civil, con relación al rol que juegan las defensoras de derechos humanos. Unión Europea estará apoyando este proyecto tanto en aspecto técnico como cooperación económica. Información que estaremos ampliando en nuestra emisión estelar a las 19 horas. Mario Osorio en Cámara, un reporte de Sandra Rodas. Muy buenas tardes, regresamos con ustedes. Bueno, ya lo ve, es necesario promover y defender los derechos de la población indígena. Así que es tiempo de disfrutar con los más pequeñitos. Concluimos. Al ritmo de las notas de la marimba, ya lo ve, con alegría porque hoy es viernes. Buen provecho y lo vemos el domingo, no nosotros, pero sí en la emisión dominical de Telediario. Que la pasen bien, con permiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!